La Diputación Federal de Guipúzcoa, en colaboración con los ayuntamientos de Onda, Rivía e Irún, acometerá a partir de la próxima semana las obras de construcción de la Glorieta de Guivenaca en la carretera Guipúzcoa 21-34. Este proyecto, incluido como complementario al desdoblamiento de dicha carretera en la avenida de Lechumboerro, ha sido adjudicado a la UTE formada por las empresas Obras Especiales de Guipúzcoa y Excavaciones y Transportes Orsa, con un presupuesto de 907.000 euros y un plazo de ejecución de 4 o 5 meses. El proyecto da respuesta a las demandas vecinales surgidas durante el transcurso de las obras de desdoblamiento de la Guipúzcoa 21-34 en la avenida de Lechumboerro, que reclaman una mejora de la conexión de la calle Hezquivel con dicha avenida. Para la financiación de esta nueva glorieta ha sido suscrito un convenio entre la Diputación y los ayuntamientos de Irún y Onda, Rivía, si bien la ejecución material de las obras la realizará la Diputación. El proyecto permitirá la construcción de la nueva glorieta de Guivenaca y la reordenación de los accesos entre esta y la glorieta de Subimushu.